Trabajadas magias de los juro error hacen aplicarme el suspirar por brillo Resisto la idea de darle al papel frases metaleras del entorno mío Y el de tantos que en mi canto causa espanto Cuando advierten que me cago en la moda, en la cumbia pa' y su joda En el amor mentido y el castigo divino Dios es amor, dice el pastor Llegar del trabajo, la tarde me ve, sumarme a la charla y enterarme de que Para policiales de investigación, puertos a piedrazos fueron por los vecinos Que no duermen porque venden la sustancia por David A la hora que hacen cola, niñas madres y travestis también El amanecer llegando al barrio ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta mi ventana escucho el cantar Del sobreviviente gallito pinino Anunciando el día y el paso del tren Robando las vías que van hacia su destino Como tantos en mi canto Causa espanto Como advierten que me cago en la moda En la cumbia paizu moda En el amor mentido Y el castigo divino En esa razón Yo estoy fundido En la cumbia paizu moda En la cumbia paizu moda